¿Qué es el mercado de la Unión Europea y el Mercosur? Antes quería pedir disculpas por el retraso, una de las cosas que todavía no he aprendido es a calcular los tiempos en Buenos Aires y siempre los calculo de más o de menos. Hubiera preferido calcularlo en la otra dirección, pero bueno, salió así, o sea que mil disculpas. Yo recuerdo en los años del 2004 al 2008 que yo seguía el Mercosur con cierta regularidad y la verdad es que entonces todas las noticias que nos llegaban de las capitales sobre medidas adoptadas en materia económica y en particular en materia de integración parecían, más bien iría en la dirección contraria a la integración, prácticamente todas. Incluso teníamos, los que trabajábamos en esto, teníamos una lista y hacíamos apuestas sobre cuándo se iban a tomar medidas realmente integracionistas que al final o no llegaban o si llegaban eran excesivamente tímidas para tener un sentido. Al mismo tiempo que el proceso de integración, digamos que Langui decía, pues estaba embarcado en una operación de ampliación en general por razones políticas y sin mucho sentido económico que bueno, han acabado como todos sabemos que han acabado, pero que entonces parecían tener una ambición política y un alcance político que no tenía mucho que ver con los ideales integracionistas y con las técnicas de los procesos de integración, pero que en todo caso era algo relevante. Hoy da la impresión de que la situación es completamente distinta y que el Mercosur vive otro momento, quizá porque en los dos países más importantes del Mercosur pues ya no hay gobiernos con inclinaciones abiertamente proteccionistas, porque realmente es complicado abordar procesos de integración desde una mentalidad proteccionista. Bueno, en este momento hay gobiernos en Brasil y Argentina de un signo distinto, gobiernos que apuestan más bien por la apertura al exterior, por la ampliación de sus redes de intercambios comerciales y a los que en último término puede interesar y de hecho interesar profundizar el proceso de integración en el que participan desde hace mucho tiempo que es concretamente el Mercosur. Como digo, aquellos intentos de ampliar el mecanismo por la vía rápida y al margen, insisto, de lo que son los procedimientos de integración, pues parece que o han fracasado o se han abandonado o son insostenibles. El caso es que parecen haberse sustituido sin renunciar a la vocación de ampliar los límites territoriales del proceso, pues ahora se hace de otra manera, se hace de una manera bastante más modesta y mucho más compatible con los procedimientos de los mecanismos de integración, que es por el acercamiento y la búsqueda de sinergias con otro mecanismo de integración distinto, pero de alguna manera similar, que es la alianza del pacífico. El acuerdo sobre el acuerdo, evidentemente este cambio en la inspiración de los grandes países del Mercosur y del Mercosur en general, pues facilita que se haya retomado la negociación del acuerdo de la asociación con la Unión Europea. Parece que ahora sí, ahora va de verdad y parece que ahora hay las condiciones que permitirán llegar a un acuerdo. Ojalá, yo debo decir que yo ya he vivido momentos anteriores en los que ahora sí también parecía que era inevitable el acuerdo, que estaban dadas todas las condiciones y las circunstancias, que solo faltaba un poquito de voluntad política, que además por otra parte se anunciaba todos los días. Bueno, todo esto, como sabemos, termina en nada. Es una negociación de hace 20 años que a mí me gusta llamar la negociación de la hora sí, pero en realidad es de siempre, no. Vamos a ver si esta vez es distinto. Nosotros, desde la perspectiva española, creemos que la conclusión de un acuerdo de asociación, que es como se llama, no es un acuerdo comercial, porque tiene tres pilares, entre la Unión y Mercosur es, sería un gran logro desde muchos puntos de vista. Primero, porque permitiría avanzar en una de las necesidades que yo creo que son más agobiantes de la región latinoamericana, que es avanzar en mecanismos de concertación que les permitan ir elaborando alguna suerte de voz común con la que participar en el diálogo global. Ayudará, evidentemente, también al proceso de integración interna, porque necesitarán en esa negociación también hablar con una sola voz e ir creando bloques de intereses comunes que les permitan, de alguna manera, reciprocar el volumen de intereses comunes que hay en la Unión Europea. Y luego, como decía, pues creo que de una manera o de otra facilitará a los países del Mercosur la relación con la Alianza del Pacífico, por cuanto todos los países miembros de la Alianza del Pacífico tienen acuerdos de asociación o de otra clase, pero en todo caso acuerdos comerciales con la Unión Europea. Para nosotros todo esto, tanto la revitalización de Mercosur con proceso de integración, como las, esperemos que favorables, perspectivas de la negociación de un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, son oportunidades de mucho alcance, no sólo para los países de Mercosur, también para nosotros, para España, y también creo, bueno, aquí hay voces más autorizadas que la mía para decirlo, creo que también para la Unión Europea. Y además, en un marco más general, nos parece que además sería positivo para avanzar en la creación de mecanismos regionales que faciliten la gobernanza global. Bueno, para los Estados miembros, para el Mercosur, en primer lugar les facilitaría el acceso a un enorme mercado. La Unión Europea es un enorme mercado, yo no me acuerdo de cuántos millones, pero son 500 o algo así, si no me equivoco, con un elevado poder adquisitivo. Yo me acuerdo, yo participé en la implementación del acuerdo de asociación con América Central y siempre nos preguntaba, pero bueno, ¿qué nos puede comprar la Unión Europea? Y la respuesta siempre es la misma, mire, la Unión Europea compra de todo, no hay nada en el mundo que la Unión Europea no compra. Independientemente de que se fabrique o no en Europa, las necesidades de consumo en la Unión Europea pues son tan grandes que los convierte en un comprador prácticamente, es un mercado muy importante. Evidentemente el acceso al mercado europeo tiene sus contrapartidas porque hay que abrir los mercados locales también a ciertos productos. Pero eso no es necesariamente malo, o no es enteramente malo porque facilitará la competencia y permitirá quizá que los consumidores de los países miembros puedan consumir productos de más calidad con precios más bajos. Creemos además que es una oportunidad para las dos partes, tanto para la Unión Europea como para Mercosur y América Latina en general para influir en el proceso de creación de una nueva normativa de comercio internacional sobre todo en vista de que las negociaciones multilaterales están atascadas y da la impresión de que van a estar atascadas durante una temporada. Y en vista también de que las grandes negociaciones que iban a ser decisivas para la creación de esa nueva normativa, los llamados acuerdos mega regionales, pues están también encallados y sus perspectivas de futuro no son muy halagüeñas. En este momento, en el que como sabemos en muchos sitios del mundo, pero en algunos sitios muy importantes para la vida internacional, en este momento en que hay tendencias proteccionistas casi rampantes, pues probablemente la conclusión de un acuerdo entre dos grandes bloques como son la Unión Europea y el Mercosur envíe una señal relativamente poderosa, por no decir muy poderosa, a la opinión internacional en el sentido de que no todo el mundo está por el aislamiento, que hay grandes países y grandes bloques que están decididos a ensayar la vía opuesta, la vía de la apertura y la vía de la ampliación de sus redes de intercambio. Además, creemos que puede ser un instrumento útil para aliviar la fragmentación del subcontinente latinoamericano. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista español y creo, desde el punto de vista de todo el mundo, esa fragmentación es uno de los hándicaps más graves con que cuenta la región para su inserción en el mundo, para su relación en el mundo. Primero porque se impide hablar con una sola voz, es más bien una polifonía o cacofonía a veces, y también porque limita enormemente su potencial de desarrollo y su potencial de crecimiento. De modo que creemos que esto ayudaría a que los países del Mercosur fuesen más prósperos y además tuviesen una voz única en muchos temas, un poderoso instrumento de intervención en los asuntos globales. Como decía antes, creemos también que esto es una aportación significativa a una gobernanza global más fluida y más estable y menos expuesta a las veleidades que derivan de las caprichosas soberanías nacionales, que es un concepto sobre el que creo que se prevenciona poco, pero que habría que reflexionar más porque a veces causa notables daños, como algunos sabemos casi por experiencia propia. Bueno, en fin, para España todo esto de capital popular, la revitalización del Mercosur, las posibilidades de un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur, son buenas noticias sin ningún género de dudas. Primero porque nosotros, por nuestra propia experiencia, tenemos una visión muy positiva de la integración. La integración europea no es, evidentemente, un ejercicio perfecto. Seguramente es mejorable, pero participar en ella, nosotros, España, nos ha convertido en un país distinto del que éramos. Creemos que con un futuro mucho más brillante del que tendríamos, si continuásemos a irrados entre los Pirineos y el estrecho de Gibraltar. Decía antes que además la integración y un acuerdo con un gran bloque como es la Unión Europea permitiría desarrollar, si no todo, si una mayor cantidad del potencial que tenemos en América Latina. Y eso para un país como nosotros, que tiene intereses considerables en la región, aparte de una inclinación, aparte de una inclinación a relacionarse con ella, pues es, insisto, una buena noticia en vista de que creemos que la situación actual limita, si no daña, el potencial de la región y, consecuentemente, nuestros intereses presentes y potenciales en ella. Además, estamos seguros de que la negociación y eventual conclusión del acuerdo facilitará el anclaje de los países de la región en líneas de política, política económica y de política en general, que mejorarán la previsibilidad por la que se encuentran los potenciales inversores y los agentes económicos de dentro y de fuera que están dispuestos a invertir y creemos también que mejorarán los niveles de seguridad jurídica en la región. Esto a la región le permitirá atraer inversiones, sin ninguna duda, y a nosotros nos permitirá contar con mejores mecanismos para promover nuestros intereses, para defenderlos más eficazmente y, aunque sea un término un poquito feo, por egoísta, pues también para rectabilizarlos de la mejor manera posible. Y queda un último efecto que es el más evidente, pero que lo pongo o lo menciono al final, porque desde mi punto de vista no es el más importante, que será que evidentemente el acuerdo será el origen de un aumento, quizá no espectacular en un primer momento, pero sí creemos que apreciable y sostenido en los intercambios entre las dos regiones con las consecuencias benéficas que no necesito decir. En fin, como es obvio, nosotros estamos en la mejor disposición para ayudar a que el proceso de negociación llegue a buen término. Como saben, la negociación no es competencia de los Estados miembros, sino de la Comisión, especialmente en la parte comercial, es la parte, no sé si más importante, pero desde luego más grande, y no sé, quizá de efectos más inmediatos, pero aún así, sin tener una responsabilidad directa en la negociación, la Comisión sabe de nuestro interés en que esto llegue a buen puerto y sabe también, como sabe el gobierno de Argentina y los otros gobiernos de Estados miembros del Mercosur, porque todo lo que esté en nuestra mano a hacer para que las negociaciones lleguen a buen puerto, lo haremos, porque creemos que va en interés de América Latina, del Mercosur y también de nuestro propio interés. Muchas gracias.